¿Cuántos años tenéis? ¿Cuál es tu primer trabajo? El primer trabajo es seguir. ¿Y cómo te sentís trabajando acá, tus compañeros? Bien, todo bien, tranquilo como siempre. ¿Y cuántos compañeros tenés? Cantidad. ¿Y su portamiento compañero? Sí. ¿Y vos? ¿Te llevas bien con tus compañeros? Sí. ¿Cuál es pileta? El primer trabajo de regatas y danza de social divanesa y también hago guitarra también. ¿Hace qué? Guitarra. Ah, guitarra. Buenísimo. Bueno, entonces nos estabas contando que hacías otras tareas aparte de esas entradas. Sí. En la mesa de entrada estoy haciendo los expedientes. y después voy a pegar las fotocopias y pegar el sello también y la casa chica. Sí, voy a la panadería que yo siempre yo compro. Y nos contaba Silvia de que están haciendo una revista y vos también estás participando en la revista, buscando información o no? Sí, informaciones, noticias, poesías. ¿Información sobre qué buscas? Poesía, por ejemplo, sería trabalenguas, albinanzas, poesía, de todo un poco. ¿Y te gusta hacer la revista? Sí. ¿Buscar ese tipo de información? Sí. ¿Y lo haces acá, lo haces en tu casa también o solo acá en la oficina? No, acá nomás hago acá o sino en mi casa. Yo tengo que comentar que trabajamos en la inclusión y dentro de la inclusión la integración. Silvana, que es por quien fue el cometido de llegar acá a la oficina para hacer esta entrevista, es una señorita, 26 años de edad, con síndrome de Down, que hace cuatro años, por una iniciativa de una doctora del Hospital Juan Pablo II, solicita que se le haga una especie de inclusión laboral, en el cual tomamos la decisión con la máxima autoridad provincial, la ministra Susana Mariel Benítez y el subsecretario Julio Navía, de hacerle una entrevista a Silvana. Silvana sobrepasó las expectativas que nosotros teníamos. Es una señorita con muchas potencialidades, muchas capacidades, que las vamos trabajando, logrando la independencia de ella, que es lo que nos dimos cuenta que ella no lo tenía asumido, el tomar decisiones, el poder gestionar y actuar y trabajar en una forma autónoma. Comenzamos con pequeñas cosas dentro de lo que es la oficina, nosotros estamos en un tercer piso, o sea, desde el principio, que se la deje a Silvana, que ingrese a su lugar de trabajo en forma independiente y que se retire del mismo en forma independiente, sin acompañamiento, digamos. Posterior a eso, empezamos a ver qué es lo que podía. Maneja muy bien la computadora, lee muy bien, le cuesta la comprensión lectora, pero si se le dan las consignas claras, las entiende perfectamente. Y en cuanto a lo que es numérico, en la conservación de la cantidad, lo hace desde el concreto. Maneja el dinero, pero le cuesta retener el total, entonces vamos trabajando con eso. Por eso es que ella explica, voy a la panadería, porque nosotros trabajamos esa parte también. El que ella puede ir sola hasta la esquina, que vaya y que diga, una docena de facturas, 40 pesos de bizcochito, tenés que traer vuelto. Trabajamos esa parte. Por otra parte, lo que hace administrativamente ella es gestión. Y en cuanto a gestión, ella maneja la entrada y salida de expedientes. Es decir, lleva los expedientes a mesa de entrada, busca los expedientes de mesa de entrada. Ella ingresa la documental guardando en las carpetas que correspondan. Es decir, salida de documentación o entrada en la carpeta que corresponde. Luego, gestiona todo lo que es caja chica, o sea, llevar la documental para que se hagan las rendiciones y retirar los cheques, los trae y los lleva. Maneja todo lo que es en administración, la parte de sellado y llevado y traído de documentación. Y todo lo otro que vos te puedas imaginar, resoluciones, solicitudes, pedidos e informes. Ella conoce perfectamente todas las oficinas del ministerio. Estamos logrando la independencia social. Es decir, cuando nosotros nos vamos a un curso de capacitación, ella es una compañera más. Tiene que tomar la asistencia, ayudar en la organización, entrada y salida del personal. Ella se capacita con nosotros. Esa es la parte que nosotros logramos con Silvana. Tiene mucho potencial, puede llegar a mucho más. Tiene sus tiempos. Creo que todos seres humanos tenemos nuestros tiempos. Ella, tal vez, lo que a uno le es más fácil, a ella le cuesta el doble. Pero que lo saca, lo saca. Ella trabaja hace cuatro meses acá en el ministerio. Ella está con una, digamos, una designación a término. No es planta permanente, es a término. Ella cobra un cargo de auxiliar, digamos, administrativo. Ella cumple el horario de 8 a 12, como todo, entra horario. No digita, pero registra su entrada y salida en el libro. Ella tuvo que presentar todos sus papeles de aptitud psicofísica. Ella, tengo el general, me faltaba y ahí me hizo llegar el grupo sanguíneo que me faltaba. Tiene seguro de vida, tiene todo, como un personal más del ministerio. No tiene privilegios. Acá es ley pareja, no es rigurosa. Es justa y es honrosa. Gracias. 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 Gracias.